Soy un jugador que ha jugado a PoE por más de 6 años, y realmente me gusta jugar Pado Hexal. Me ha dado un largo tiempo de diversión, pero últimamente estoy deprimido y espero que eso pueda cambiar. Alrededor de las Five Ways, haciendo servicio de Five Ways, está destruyendo el juego. No digo destruyendo, digo destruyendo, pero destruyendo, ok. Es la cosa más profitable de Pado Hexal en todo el juego. Este man no conoce mucho de Pado Hexal. Porque no lo es. En absoluto. Por... De gratis son dos divines, por 5 runes por persona, menos el free. O sea, supongo que el free es el fee. Bro, esto me está dando un aneurisma tratando de leer esto, eh. De comprar los mapas, el carry y el aura bot están ganando 7 divines orbs en 30 minutos. 14 divines orbs en 1 hora. Y puedo esperar que en las timeless jewels, incluido el carry, puedo ganar entre 15 y 20 divines la hora. La experiencia de FK de la de 64 a 100 en 8 runes, usando 16 divines y 5 horas, puedo llegar al nivel 100. Las personas pueden llegar al nivel 100 tan rápido y tan fácil estando FK un par de minutos. Y la única razón por la que la gente hace servicio de faceways es para hacer dinero. El carry puede ser el de estar parado en el piso y atacar todo el tiempo con el nuevo anillo Nemis. Y el aura bot usa un script para resetear. Ellos solamente necesitan empezar a correr el script. Y... El script para ver el grito, the scream. Para ver la pantalla, supongo. Y entonces viene el dinero. 100... Viendo al streamer, perdón. Ver al streamer Empyrean hacer 14 mirrors en una semana, haciendo servicio de faceways, y esperan gastar 2 mirrors haciendo una wand. Entonces 16 mirrors en una semana de profit. Eso es insano. Solamente mira Rootless y mira lo lento que es levelear. Ahora, necesitan cientos de horas y opciones para levelear. Es injusto que... Es injusto y esto hace que el juego no sea nada divertido. Oh bro, esto es un Reddit moment, pero en el foro. Realmente espero que nerfeen el servicio de faceways. Y todos podemos saber que el dominio de Timeless Conflict es un área donde se tropean las Timeless Jewels. Si deleteamos el dominio de Timeless Conflict, en lugar de hacer Legion y que Legion tropee las Timeless Jewels, eso podría ser la solución. Por supuesto, vas a tener la habilidad de no usar esa forma. Pero sea lo que sea, espero que nerfeen el servicio de faceways. Estoy leyendo de la mejor forma que pueda, porque está todo mal escrito. Y también el carry de Boy Stones. Las personas pueden pegar de 40 a 80k para comprar el carry de Boy Stones. Y entonces puede conseguir las Boy Stones para ungradear sus mapas de una forma bastante sencilla. Y entonces esquipear el proceso de pelear con el boss para ir al siguiente paso. La gente puede cargar de 4 o 5 personas por un run. Y puede ganar un montón de currency. Supongo que el free, supongo que fee. Y al fin de hacer los carries puede ser un gran profit. Creo que esto no es sano para Pado Hexel. Espero poder resolver estas dos cosas para hacer Pado Hexel un mejor juego. Lástima de que no le puedo dar downvote aquí. Lástima de que no le puedo dar downvote a esto. ¡Oh no! Las personas están llegando a la universidad antes que yo. Y espera, ¿por qué esto te afecta a ti de nuevo? Sí, eso tampoco es la respuesta, ¿no? Pero bueno, esto es de las cosas más pepegas que he visto. Vamos a hablar de esto rápidamente. Nada más, nada más para darles mi insight al respecto. Pado Hexel no es solamente un RPG basado en matar bichitos y en progresar. Es un RPG basado alrededor de la economía. ¿Por qué? Simple. Si esto no fuese cierto, ¿por qué diablos cada tres meses la gente está feliz de empezar de nuevo? La razón es simple. Porque nos gusta jugar en una economía limpia. Donde hay opciones de crear currency haciendo distintas cosas. Es bastante simple, ¿no? Ahora, esto de decir, oh, la economía está mal porque por esta cosa o aquella cosa que está totalmente dirigida por jugadores y no hay ningún incentivo de parte de GG por que se haga. Es algo que descubrieron los jugadores y decidieron hacer. Es simplemente decir a GG que maneje el juego. Y sí, es el juego de GG, pero ¿qué tanto pueden manejar ellos a un punto en el que simplemente sea aburrido como algunos otros juegos donde no se puede hacer nada de eso? Porque todo está literalmente manejado al milímetro. Y prácticamente la única forma de jugar el juego es jugar como te dice la compañía. Es estúpido. La razón por la que este juego y otros juegos son extremadamente populares en el ámbito de la economía del juego es porque te da la libertad de hacer lo que tú quieras. Como me acuerdo, ¿cómo se llama el juego este de las naves? En las que tienes que farmearte todo con tus naves y puedes destruirte las navecitas y todo. Y si te destruyen las naves tienes que empezar de nuevo y se borra un montón de currency constantemente. Que también hay gente que puede ni siquiera jugar el juego solamente, literalmente solo jugar como trading y ya. EVE Online. EVE Online. EVE Online definitivamente no es un juego como muy accesible para nuevos jugadores. Parecido a Padox Exal. Pero una de las cosas que les gusta a las personas que están ahí, y lo sé porque sigo a un par de personas que casualmente juegan eso y a veces nombran cosas del juego y me he dado hasta ganas de jugarlo, es que ellos pueden crearse su propia economía haciendo cosas y pueden jugar hasta FK, que es una de las cosas que les gusta a este tipo de personas que les gusta explotar la parte de la economía. Padox Exal tiene una economía muy interesante porque la economía no está definida. O sea, nadie dice este ítem tiene valor intrínsecamente porque sí y ya. Este ítem tiene valor porque muchas personas lo desean, si no, no tendría valor. O sea, un Magelot es uno de los mejores builds del juego porque la gente lo quiere. No sé si ustedes sabían esto, pero cuando salió el Headhunter, que no estaba capeado y que no tenía un montón de cosas que le hicieron para el Headhunter ahora, no valía nada porque nadie lo quería. Después la gente descubrió que, oh shit, el Headhunter es buenísimo y ahora de repente agarró mucho valor. Lo mismo pasó con el amuleto este del Shaper, que nadie lo quería. Dijeron, oh wait, puedo hacerme ahorita el auto-temporal chains con todo esto y explotar el juego y subió de precio. Es así de simple. La economía no se maneja por, GG se maneja por los jugadores. Lo cual es bastante cool. Y no, exacto, es porque lo quieren, no porque es escaso realmente. Porque hay ítems que llegan a un punto en que empiezan a ser, hay demasiados y empiezan a bajar el precio. Es cierto. Pero, por ejemplo, Emperor's Vigilance es un ítem relativamente común. No es ultra común, pero es relativamente común. Y aún así vale como 20 o 30 caos el peor que consigas. El amuleto de Omni Ashes era raro y aún así no valía nada cuando salió. La gente se dio cuenta de que, oh shit, con este ítem puedo tener mil millones de daño con el Omni y con este ítem puedo habilitarme tener 20 auras. El Asen as Gentle Touch era uno de los ítems más caros del juego y a día de hoy no vale casi nada. No vale casi nada. Es así de simple. Es así de simple. Se maneja por los jugadores. Si llegase a ver, de hecho, durante la época de Calandra, los Five Ways no valían tanto. ¿Por qué? Porque teníamos los lagos. Y los lagos daban un montón de experiencia. Y de paso era algo que podía ser más rápido y era más eficiente a nivel de tiempo. Y podía llegar a ser hasta más barato. Entonces, GG debería intervenir en esto. En mi opinión, no debería intervenir en esto. Ahora, los Five Ways dan muchísima experiencia y todo esto. Sí. Ahora, ¿es algo gratis? ¿No es como que yo toco el botón y ya está? No. Este es el mismo argumento de Harvest. Oh, Harvest es muy poderoso porque te puede hacer los mejores ítems. Ahora, incluso con Harvest Full Power, ¿tú podías agarrar, entrar a Harvest, en tu primer Harvest, y salías con el mejor ítem del juego? No. No podías. Tenías que formar un montón de Harvest, crearte un plan, y ejecutarlo a la perfección para conseguir tus ítems. ¿Era algo determinístico de hacer? Sí. Al igual que esto. Una vez que consiga los ítems para mi build, puedo hacer el Five Ways. Ahora, las builds de Five Ways tienden a funcionar nada más en Five Ways, porque están diseñadas para eso. A veces pueden formar una que otra cosa, pero están diseñadas para tener un Aura Bota al lado y hacer nada más Five Ways con mucha densidad, porque si no se cargan de buff, no hacen mucho. O sea, de hecho, vimos un carry de Five Ways justamente hoy, y a veces se moría de golpe, porque no cargó suficientes buff. Eso a veces pasa, y es porque la build, en términos generales, es mala. Simplemente necesita tener todas esas cositas al lado para funcionar correctamente. Ahora, esa es mi parte de los Five Ways. Vamos a hablar con el tema del script. Si usan el script, deberían venderlo por eso. Sí, punto. No tengo más nada que decir. Deberían literalmente banir a la gente que usa esos scripts. Es, aunque como dije antes, el tema del script, si decimos, mira, en el juego hay bots que farmean currency, la venden y arruinan. No arruinan, ya no lo hacen realmente, pero antes por lo menos arruinaban el mercado, porque ya realmente no lo hacen. O sea, sí, algunas cosas están un poquito devaluadas, pero no es lo que era antes. Antes, las Exalted, ahorita son las Divines, seguían subiendo de precio todo el tiempo y nunca paraban. Nunca paraban de subir de precio. La razón es simple, porque nunca agarraban a los bots. Hoy en día, no solamente que se llegan a ciertos hitos donde se detienen durante un tiempo, por lo menos, sino que a veces hasta bajan de precio. Literalmente, a veces hasta baja de precio. Entonces, los bots lo están manejando más, pero si hablamos de bots, programas macro que te craftean ítems, por ejemplo. Cuando te craftean ítems, no es que es inteligencia artificial o algo, son programas como que tira alterations hasta que salga este modificador o ese tipo de cosas, ¿sabes? Hablamos de ¿qué otros macros podemos hablar? Macros para autocomprar cosas o bots que compran cosas en el mercado. Macros para tener eficiencia absoluta con flask, aunque ya realmente eso no se usa, pero ese tipo de cosas. A mí me parece que todas esas cosas que mencioné son problemas más graves a un man que simplemente está haciendo 10% más eficiente el tema de las five ways. Seamos sinceros. ¿Eso en qué afecta al juego? Afecta de que alguien puede sacar mil kills más en el five ways. Eso es lo que afecta. No, no hay mucho más que afecte de ahí. Es un problema y debería, en mi opinión, deberían bandear a la gente que usa esos macros. Sí, deberían. Ahora, en términos de cosas están en orden, ahí parece que el tema de los bots, el tema de los macros para craftear itens, el tema de los macros para cosas que te mejoren el gameplay son peores que esto. 100%. Y sí, obvio, Spia tiene un buen punto. Los abuelos de escritor afectan a todos porque lo quieren hacer de forma legal. Tienes toda la razón, Spia. Ya voy a hablar de eso. Ya quiero mencionar eso también, ¿no? Porque eso, eso obviamente afecta, pero si tú eres bueno, de todas maneras vas a tener más de 10k de kills. Yo sé que llegar a los 13k o 14k que algunos llegan es esa máxima eficiencia de tener el Aura Bot con el coso perfecto, con el macro y todo, ahí puedes llegar a esos kills. Sí. Pero a la mayoría de las personas ni siquiera les importa eso. Ni siquiera, o sea, a la mayoría de las personas no les importa eso, a la mayoría de las personas quieren entrar y levelear y ya. Y de nuevo, si existiera algún método alternativo para levelear así de rápido, así de fácil, por ejemplo, los lagos de Calandra, no importaría mucho esto. Estoy de acuerdo contigo, Spia. O sea, yo me estoy defendiendo y diciendo, no, esa gente está bien, las proteja. No, no, no. Deberían banear a los que usan scripts. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que en el orden de las prioridades de Pado de Exile no está en las prioridades de ahí. Totalmente. Pero, esa por lo menos es mi opinión. Ahora, algunos serán un poquito más fuerte, otros serán no tanto, pero sí deberían banear a las personas que usan scripts. ¿Qué es el otro punto que dijo? Ah, el tema de las Boyzons. Y el tema de las Boyzons es lo mismo. O sea, hay personas que dicen, a mí no me interesa matar voces, a mí me interesa nada más mapear. ¿Por qué esa persona tiene que hacerse un matavoces para poder progresar en el juego? Si tú ya estás jugando solo, si tú quieres eso que está pidiendo el man, ¿sabes cómo se soluciona? Todos los problemas que dijo el man aquí, ¿sabes cómo se solucionan? Muy fácil. El man, cuando se crea el personaje, marca solo self-found y no tiene ninguno de estos problemas. No va a haber nadie de Five Ways que le arruine su experiencia porque alguien sube más rápido que él. Nadie va a poder comprar un carry tampoco de un boss. Todo se soluciona si él cliquea solo self-found. Es la única cosa que tiene que hacer para solucionar ese problema que tiene. No tiene ningún otro problema. El tema en serio de las Boystown, aparte que el tema de los carries de Boystown es algo que sucede al principio y después ya no sucede mucho. No sucede mucho. Y de paso, la persona que va a hacer el carry, o sea, yo hago carries un montón. Si yo cago el carry me sale más caro y ni siquiera gano plata. O sea, yo tengo que sí o sí hacer el carry porque si no gasto plata en no solamente comprar la entrada sino comprar la otra entrada y tal vez ni siquiera cae nada porque la mayoría de las veces no caen muchas cosas que tengan valor. A mí me parece que esto es literalmente una persona que escuchó algo o leyó algo en Reddit y cree que tiene una opinión que tiene sentido pero realmente no la tiene. O sea, no hay nada de esto a lo que pueda estar de acuerdo excepto de que sí deberían mandar a los que usan scripts. De resto, ya está. Tú quieres un ambiente donde no existe nada de eso, ve a hacerlo self-found. A ti no te gusta cómo funciona la economía del juego. Tal vez Spaddle Aysel no es para ti porque esto es un juego de economía. Lo es. Es un juego de economía. Es tanto un RPG como un juego de economía. Hay gente que literalmente llega a mapas, farmea el día 1, 2 y 3 que son los días que vale la pena farmear y después se queda en su hideout todo el día tradeando. Y no mata ni un bichito. Y son felices acumulando cientos de divines. Y de hecho es la forma más eficiente de jugar Pado de Exel si quieres sacar divines. Lo dije literalmente en los primeros videos que hice en el canal. Esas son las mejores formas de jugar Pado de Exel. Tradeando. Y con el tiempo mi opinión no ha cambiado mucho al respecto a ese primer video. Pero, o sea, todo lo que digo, todas las razones de por qué ocurre lo que ocurre ahí las mantengo pero sí diría como que si te gusta jugar así está bien que puedas jugar así porque hoy en día el juego ha cambiado a un punto donde realmente tú puedes sacar currency haciendo lo que sea que elijas y puedes progresar haciendo lo que sea que elijas que era una de las mayores cosas que yo me quejaba en ese entonces donde literalmente tú hacías un mapa y podías perder currency donde tú querías progresar mapeando haciendo lo que el juego está diseñado para que hagas y podías perder currency hoy en día eso no es cierto tú puedes hacer lo que quieras tú puedes farmear metamor tú puedes farmear bestias tú puedes farmear bro, no sé tú puedes farmear exiliados en el bueno, eso es como los de trading y farmear exiliados pero no tú puedes farmear rogue exiles y vas a sacar currency tú puedes agarrar y ser el peor árbol y poner nada más puntitos de mapas y no tocar ni un punto de ninguna otra cosa y aún así vas a sacar currency o sea es imposible no progresar en Pado Hexal hoy en día con todas las cosas que han hecho por lo tanto yo mantengo que todos los problemas que tenía Pado Hexal antes o todas las las premisas de por qué sucedían las cosas antes se mantienen pero en lugar de dañar eso porque en la perspectiva me di cuenta de que sí o sea la solución no era nerfear el trade la solución era mejorar el resto del juego y eso fue lo que hicieron y por eso tal vez no soy un desarrollador de videojuegos porque mi solución mi solución era el trade debería ser distinto para que no todo el mundo de qué hacer ocurre si esté haciendo trade y que esa no sea la mejor forma de hacerlo y hoy en día me di cuenta de que no si el juego se hubiese hecho mejor se resuelve el problema porque cada quien puede hacer lo que se le antoje así que yep ahora esta cosa de 14 mirrors 16 mirrors de profit que cita el man es como que bueno te parece normal que alguien saque eso el tema de aquí es que esta gente agarra ese último detalle que voy a decir y dejamos el tema es que él está diciendo que Empyrean Gaming hizo 14 mirrors o 16 mirrors en una semana eso no es cierto eso no es cierto Empyrean y su grupo que son como 8 personas hicieron 16 mirrors de profit eso ya baja a 2 mirrors por persona 19 ok hicieron 2 mirrors y medio por persona bueno 20 da igual son 8 personas cuando lo divides ahí ya a 2 mirrors no es tanto hay gente que hace muchísimo más de lo que hace Empyrean muchísimo más muchísimo más literalmente hay gente y lo pueden ver casi siempre posteo a alguien en Reddit y dice hice otra vez en la primera semana del juego hice 10 20 o 30 mirrors y así fue como lo hice no si ahora viste diciendo que hicieron un millón de mirrors ahora y el hecho es ese de que no es una persona y no es no es que todos ellos estaban metidos haciendo carries simultáneos de Five Ways es una persona está dedicada para empezar todos grindearon durísimo para conseguir para conseguir toda la currency para armar tanto al carry como al aura bot primero que a todo segundo tienes a un montón de gente que no solamente está canalizando todos tus recursos para hacerlo lo más rápido posible sino que encima esas personas están tradeando mientras tú estás haciendo otras cosas o sea están siendo ultra eficientes ve tú organiza un grupo y seguramente vas a hacer cosas similares y de a paso llevan años literalmente optimizando su juego encima de todo eso y tienen no Empyrean en particular porque Empyrean sabe cosas pero el que más sabe creo que es Bazooka Tank y hay otro man que sabe bastante que son los que arman los builds los que planean todas las estrategias saben un montón saben un montón del juego esos tipos probablemente están en la off-season después están revisando la wiki a ver qué cosa rota se les ocurre Snap Snap es otro que sabe un montón entonces tú me vas a decir yo apuesto lo que sea que si Snap o Bazooka Tank ellos se dedican solitos a hacer currency ellos solos pueden sacar más de esos dos mirros que están sacando en grupo estoy seguro que ellos están limitándose a ellos mismos a jugar en party pero lo hacen porque se divierten probablemente porque les gusta y porque es un juego y es para divertirse entonces básicamente esto más allá de la úlcera casi se me explota leyéndolo me parece muy pepega de todos los ángulos en que lo puedas ver la única cosa a la que puedo estar de acuerdo es que el man que está haciendo macro deberían banearlo o sea ya de por sí es bastante fácil o sea ya es bastante descarado de que lo único que tienes que hacer ahí es el carnet se queda parado tocando click derecho y moviéndose ni siquiera se tiene que mover click derecho y moviéndose por todo apuntando el mouse así haciendo un círculo con el mouse todo el día y el automán tiene que agarrar y hacer esto y después esto esto y después esto esto y después esto o sea boludo es una come on si te pones full quality creo que de siquiera tienes que moverte porque creo que agarras y usas el dash con movimiento exacto y después el dash se va para atrás y tiene full quality o sea es literalmente el macro esa es la cosa que se me había olvidado mencionar el macro ¿sabes lo que evita? el macro te evita tener dos gemitas más y tocar click derecho o el botón que tú tengas tu dash eso es lo que cambia el macro eso es todo eso es absolutamente todo lo que hace el macro por eso digo que el macro no es un gran problema porque si el macro no existiera si banearan 100% a las personas que lo usan es eso tienes el dash con la quality exacta para que tenga el cooldown recovery porque así es como lo hacían antes y ya no hay no es la no es la gran cosa eso por eso lo digo de nuevo está mal es contra el TOS sí deberían banearlo sí pero no me parece estar dentro de las prioridades las cosas hay que hacer en Pado Hexel pero bueno that's it este es todo el el drama de esta cosa porque veo que tiene tres tres montón de esto más o menos llegar a nivel 100 debe ser un logro ¿verdad? bro lo es llega a nivel 100 en solo self-found llega a nivel es más llega a nivel 100 en rootless listo lo es un logro ahora el juego se ha vuelto más casual lo es se ha vuelto más casual ahora listo entonces hay muchas caritas me da ganas de leer esto porque tiene tres caritas pero bueno whatever man o sea este o sea esos son el tipo de cosas que desgraciadamente si tú sientes de que eso realmente es algo fundamentalmente fundamentalmente malo para el juego necesitas ampliar un poquito tus horizontes para darte cuenta de por qué no lo es y si tú sientes que aún viendo todas las posibilidades todo lo que expliqué ahorita sigue siendo malo para ti tal vez el juego no es para ti o tal vez deberías diseñar un juego porque es lo que es o sea tú no puedes decir de que es malo que algunas personas estén jugando como les guste jugar es que enseguida no